Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Sácate la mota, siento que en mi mente ya es otra Se teletransporta, elevado y eso se me nota Andamos de lejos con esos que botan frescos En el círculo mío cercano no los quiero Los que no esperaban, rastradadoreño está creciendo Esto es especial para los gero El Spooky y el Bohemio haciendo algo nuevo Yo a nadie le temo, pero sí respeto, leales y sinceros Cuando agarramos el lapicero, yo empecé de cero Grabando videos, mientras que rapeaba Dice el bien culero, nadie me apoyaba Siéndole honesto, ni yo mismo me creía en mi cuento Pero como soy cabrón, hasta cuando pierdo salgo ganado Le empecé a meter y le puse este flow Cada rolita que saco suena ahora ya mejor Destacado y apartado, le permanecemos Así de la envidia, nada le sabemos Letra en abundancia, le tenemos ¿Quién le dijo miedo aquí en los New Yorkes? Siempre le metemos por amor al R.A.P. Siempre le metemos por amor al R.A.P. Los clandestinos record, doce, tres Yo soy el cantante Yo soy el cantante Yo soy el cantante Un temelo que aparenta, taigiri sin cien y sienta Estos perros hablan verdad y después se lo lamentan Siempre dan las cuentas, perro no me menta Esta rola está maldita, la bocina la revienta El bohemio y el spook aquí sonando Perros que nos tiran y mi verdad están hablando Azul y blanco y salvador representando Rolas más malditas, todo esto están comentando Como le meto y le meto sentimiento Aléjarme de doble cara, creme que no lo lamento Que la pista la reviento, más potente que el viento Cada día voy sumando y vamos al cien por ciento No nos apoyan pero siempre ellos nos miran Con cada beso estas perritas suspiras Que son reales pero después se nos viran Y mucho respeto a los que siempre nos admiran Escuchan esto y todos se quedan tiesos Soy marihuana y raperos hasta los huesos Hay muchas ratas que les gusta este caso Santanos y clandestinos nos metemos en tu seso Desde el comienzo se que los meto vergonja Con buenas motas haciendo el musicón Grabando bien high suena hasta el legón El bohemio y el spook siempre poniéndose a song Yo soy el cantante 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 Gracias.